bueno en primer lugar conseguí esto quiero agradecer a cd market al local de avenida córdoba específicamente a martín y a gonzalo muy buena onda los muchachos me consiguieron esto me avisaron por teléfono súper rápido o en la fecha y también especialmente a fernando que ahora está en japón que está cubriendo el tokyo game show que incluso desde allá él me arregló para poder conseguir este headset cuanto antes que está teniendo mucha demanda está difícil de conseguir lo que voy a hacer como siempre con una mano lo voy a abrir para que se pueda ver para que se pueda ver yo tengo el headset el común de sony él es que solamente de una oreja y quería cambiar porque como ven esta pared desde mi habitación es muy finita y justo del otro lado está la habitación de los vecinos y ya sea escuchar en el televisor o los parlantes de la computadora se complicaba aparte de se complicaba se escucha todo aparte esto tiene sonido 7.1 virtual no es un sonido real virtual obviamente porque no tiene 7 parlantes pero es un sonido virtual 7.1 ahí va estos en eeuu salieron el 6 de septiembre allá se consiguen a 99 dólares y acá depende de quién se los venda cuánto se consigue en la página de marca está publicado lo pueden ver el precio a ver un pequeñito me voy a mandar instrucciones ahí dice casqué micro estéreo sandfield en francés cajita muy tranquilo ningún empaque del otro mundo acá viene lo que es el dongle que se conecta a la consola porque este headset no es bluetooth se conecta a este pequeño cosito al porto usb de la play y con eso funciona inalámbricamente voy a tener que apoyar esto un segundo porque va a ser imposible abrirlo yo ya había visto un par de reviews en youtube obviamente todas de afuera acá todavía se van a partir de hoy lo empezaron a vender en CD market aunque todavía no lo publicaron en la página ni nada ahí está ahí se puede ver cómo es la construcción la verdad que en youtube algunos lo mataron en lo que es no sonido sonido dijeron que está bastante bueno pero lo mataron en el sentido de la calidad de construcción del headset y la verdad que no lo veo tan malo o sea es un headset de 100 dólares tampoco hay hay headsets que se venden a 250 dólares no se puede esperar lo mismo pero esto es un headset que se consigue a un precio bastante accesible y la calidad es plástico es el plástico común tipo playstation está bien no, no, saludo esto lo que quiero hacer es tratar de probarlo a ver ahí yo tengo la cabeza grande que esta es una de las cosas que más me importa del headset que es cubo espectacular espectacular es como que hace un como que envuelve la oreja envuelve la oreja y y ya obviamente está apagado pero se nota como una aislación del sonido exterior eso es lo que más me importa muchas veces del headset que yo me compré un headset Sony para escuchar música nada a ver con la consola y y tiene estos los earpads son bastante más chiquitos y lo que tiene es que esta parte esto, o sea esto cosita está blandito te queda sobre la oreja o sea está apretando la oreja esto no esto la oreja te queda adentro o sea adentro del coso por el tamaño obviamente y es súper cómodo al menos en lo que me lo puse recién todo cuando te lo pones un segundo es cómodo pero el tema es cuando pasan las horas pero obviamente me doy cuenta de que esto por más que pasen las horas si tu oreja está ahí adentro nada te está apretando la oreja simplemente te la está la está recubriendo bueno esto es todo plástico este es como un acabado que parece no sé qué es parece metal si lo veo o aluminio pero no es plástico también pero tiene un muy lindo acabado el micrófono ahí está ese es un micrófono que se se saca se saca no se estira y se hace chiquito se queda ahí para cuando uno lo quiera usar o no tiene el control de sonido eso es en realidad el control entre un balance del sonido del headset y la voz porque se escucha el sonido del televisor y la voz por este mismo headset entonces si uno quiere darle por ejemplo que se escuche mejor la voz si estás hablando con alguien le das un poco con este cosito para el lado de voz y vas a escuchar vas a escuchar la voz más fuerte que el sonido ambiente digamos del juego el cargador el mini USB ahí está también lo que es el volumen principal del headset mínimo máximo y después por acá había esto que es para encender y apagar el sonido virtual o sea lo que es el 7.1 que el 7.1 solamente funciona en los juegos en los juegos soportados ya sea 5.1 7.1 no funciona para ver películas ni Blu-ray ni Netflix ni nada otra cosa bueno yo lo voy a probar lo voy a poner a cargar ya ahora sacamos un par de un poco de ventaja en el Call of Duty sabiendo cuando me vienen de atrás y realmente lo recomiendo lo recomiendo más allá de que todavía no le di extensivo uso pero por lo que estuve viendo y aparte por lo que estoy tocando ahora y como se siente una vez que me lo puse bastante 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 bien super recomendable y más que nada por el precio muchos auriculares grandes así se están vendiendo por 250 dólares está bien quizás tienen mejor sonido mejor calidad de materiales pero para el que no es demasiado exigente en lo que es calidad de sonido este es un 8.1 virtual que por el precio es una relación calidad precio muy buena vamos vamos